Venimos a ponernos a disposición, como hemos hecho siempre, como debe hacer cualquier diputado nacional o otro funcionario que podamos y tengamos responsabilidades de gestionar cosas para nuestra región y vaya si hay cosas para gestionar de la alta casa de estudios, no solamente en materia presupuestaria, sino también hacer las veces, la posibilidad de coordinar mejor para que lleguen programas tanto de la Nación, que los hay y muchas veces no llegan como debiera, o de coordinar programas con la provincia que tienen mucho que ver con este rubro tan importante y tan permanente en su vigencia como es la extensión, el rol de la extensión universitaria para la región es algo que nosotros consideramos fundamental, el aporte que la universidad hace al entramado productivo, a la generación, digamos, de conocimiento y de nuevas tecnologías, es realmente fundamental, diría yo, para pensar una región cada vez más integrada, una región que necesita liderazgos en cada uno de los espacios institucionales, productivos del tipo que fuere, para poder estar compitiendo, el mundo de hoy es un mundo de mucha competitividad, de mucha competencia entre regiones, nadie regala nada en este mundo de hoy, como creo que fue siempre así, pero nos exige cada vez más que estemos unidos detrás de objetivos estratégicos como región, y esto, vuelvo a decir, necesita liderazgos, y bueno, aquí ya tenemos un nuevo liderazgo que ya está ejerciendo su función después de la elección, totalmente democrática que hubo en la universidad, de modo que venimos a conversar estos temas. ¿Y piensan fortalecer la transferencia tecnológica de todo lo que se produce aquí para que eso después se pueda producir en escala en la provincia de Córdoba para darle valor agregado? Sin ninguna duda, nosotros tenemos, y esto no es un aviso de campaña, es una realidad comprobable, en Córdoba tenemos una manera de relacionarnos con el sector académico, que no invierte los términos, digamos, de esa relación, privilegiando que según quién conduzca en su pertenencia, en su cuestión ideológica, o cosas por el estilo, privilegiar quién conduce para tomar la decisión si se puede avanzar o no en ese relacionamiento. Nosotros en Córdoba partimos al revés, de que la relación con el sector académico es una relación obligada, es una relación que debe establecerse sí o sí y que tiene como objetivo privilegiar precisamente esto que vos decías, es decir, la permanente transferencia de ese conocimiento al área productiva, la permanente formación en conocimiento, pero también en valores, y ese es un rol permanente y fundamental. Por eso Córdoba, el complejo, digamos, productivo, el complejo académico y el institucional político van de la mano y se puede trabajar absolutamente de manera conjunta, independientemente de las adhesiones ideológicas o circunstancialmente políticas.